Y hoy en vivo estará la abogada de Marjorie de Sousa con nosotros, Salma Pellón. Pero, ¿qué les parece si antes recordamos todo lo que ha sucedido durante el enfrentamiento legal con Julián Gil? Esto es una vez. Dos años son los que Marjorie de Sousa y Julián Gil han estado litigando en juzgados la pensión alimenticia de su hijo Matías, así como también el régimen de visitas del actor hacia el pequeño. En un inicio se había estipulado que Julián podía convivir con Matías todos los sábados durante una hora. Sin embargo, el actor se presentó en contadas ocasiones al ver al niño, pues supuestamente los horarios de visita intercedían con su trabajo en Estados Unidos. De igual manera, dio a conocer que no quería volver a ver a su hijo en el centro de convivencia, pues no se le hacía un lugar adecuado. Durante estas fechas también se peleaba la manutención del pequeño de dos años, ya que al argentino se le hacía excesivo el monto fijado por el juez, el cual equivalía al 20% de su sueldo declarado ante el tribunal, que era únicamente el ganado por la televisora de San Ángel. Julián siguió sin asistir a los encuentros semanales con su hijo y acumuló más de 50 inasistencias, por lo que se llegó a pedir la suspensión de visitas para evitar que Matías fuera al centro de convivencia y que de nueva cuenta fuera plantado. En diciembre se dictó que Gil podía convivir con su hijo fuera del centro de convivencias cada 15 días durante cinco horas, acompañado por la enfermera de cabecera del pequeño, en dado caso de que hubiera una emergencia. Desde hace cuatro meses no se ha sabido que Julián haya convivido con Matías. De la misma manera, se dictó que Julián Gil debía dar el 20% de su sueldo como manutención para el infante. Ahora, hace unos días, desde Puerto Rico, Julián declaró que Marjorie, junto con su abogada Alma Pellón, están buscando los demás ingresos del actor para poder obtener más dinero por la pensión alimenticia. Así es, le damos la bienvenida a los abogados de Marjorie de Sousa, la licenciada Alma Pellón y el licenciado Orlando Padilla. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros para aclarar, más que nada, la actualidad del proceso legal de Marjorie de Sousa y Julián Gil. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, por tenernos aquí, darnos la oportunidad de aclarar lo que es precisamente lo que nos pidió ella. Bueno, pues para empezar, no hay embargo alguno, nosotros no hemos solicitado nada. En el expediente de la apelación, lo único que hay es, si recuerdan, sale la sentencia más o menos por finales de octubre, le otorgan el 20% de pensión a Matías, le dan la guardia y custodia a ella, las visitas que solicitó el señor se las otorgan. Bueno, ellos no están contentos con la sentencia, apelan la sentencia a principios de noviembre, nosotros contestamos su apelación y fue lo último que hicimos en ese expediente. Se lleva el expediente completo al juzgado de Alzada, donde se ponen a estudiarlo, y se dan cuenta que el abogado cada vez que decía, no va a ir la señora a las visitas, presentaba, no va a ir porque está haciendo un obra de teatro, porque está haciendo una serie, porque está haciendo algo. Entonces, él le informa de todos los trabajos que tiene el señor, y la sala se da cuenta de, pues bueno, hay un 20% agretado sobre todos los ingresos y percepciones del señor, y el señor tiene todos esos trabajos. Entonces, emite un acuerdo donde le está solicitando, le diga, ¿sabe qué? Este señor, tiene usted 10 días para informarme de todos sus ingresos que tiene y de todos sus trabajos que tiene. Pero eso es por lo mismo que ellos presentaron ante el juzgado. Cada vez que se iba, ellos decían, se va a hacer esto. Entonces, la sala se da cuenta que no le ha informado sobre sus ingresos, y se lo solicita. Un informe nada más, la sala tampoco está embargando, tampoco ha ido a ver a no sé dónde. A la obra de teatro que está haciendo en Puerto Rico. No sé ni dónde esté, pero obviamente... Licenciado Orlando Padilla, a ver, según el señor Julián Gil, da 7 mil dólares, si lo multiplicas por 19.30, nos da 135 mil, un poquito más, 135 mil 100 pesos al mes. Es un lanal, ¿a poco eso gasta, Matías? Yo creo que hablar de números como tal es algo muy variable, ¿por qué? Porque el juez lo que dictamina y dicta son porcentajes en la sentencia. Si el día de mañana el señor Julián no tiene trabajo y disminuye su ingreso, bueno, pues proporcionalmente el 20% lo tendrá que recibir. Igual, si tiene otros trabajos, independientemente del que tenía con Televisa, tiene con Televisa, bueno, pues tendrá el 20% que ser declarado correspondiente. Nada más. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasaría en caso de que si Julián está escondiendo estos ingresos, las autoridades lo pueden penalizar por eso? ¿De qué manera? ¿Cuál sería la penalización? Para empezar, en este acuerdo que tú lo traes, le están apercibiendo con que hay un artículo sobre falsedad de declaraciones, para empezar. ¿Se le podría hacer auditoría? ¿Se le podría hacer auditoría? Sí se le podría hacer auditoría, pero me gustaría primero platicarles como si fuera en general, no al señor. ¿Qué pasa cuando un papá X esconde? Para empezar, puedes tener desde pena privativa de la libertad, si te vas por vía penal, por vía familiar, puedes tener la pérdida de la patria potestad. Porque, bueno, los porcentajes, ¿por qué son, Gustavo? Porque, bueno, el megaempresario que tiene cinco empresas, la vida que le tiene que dar a sus hijos es de un nivel superior que el mensajero de una de sus empresas. Claro. Pero es un porcentaje, o sea, el empresario, el 20% de sus ingresos es lo que le tiene que dar de acuerdo a la vida que él le puede dar. Y el mensajero, el 20% de sus ingresos es la vida que le puede dar a su hijo. Entonces, aquí el señor Julián Gil le puede dar cierto nivel. Sí, por ley. Por eso son porcentajes, porque es de acuerdo al nivel de vida que cada quien le puede dar. Pero, a ver, todo ese tipo de... Ustedes son abogados, los abogados ganan, que si hay bronca, pues ganan. Si no hay bronca, pues no ganan. Pero no creen, querido Orlando y querida Alma, que si ellos se hubieran puesto de acuerdo, oye, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar tanta lana, veo al niño tales días poniendo la parte de los dos, eso se hubiera solucionado. ¿No creen? Pregunto yo. Desde un principio fue cuando empezamos, citamos al señor al despacho con sus abogados pidiéndole que llegáramos a un convenio. No quisieron, si te acuerdas, los que demandaron fueron ellos, los que presentaron las apelaciones fueron ellos, los que ahorita salen y ahorita nosotros solo venimos a aclarar las declaraciones del señor de que no hay para nada, ni embargo, ni lo estamos molestando, ni hemos promovido, ni hemos hecho nada. Perdón, sí, Alma, en cuanto también, ahora que mencionas lo que quiere Julián, en cuanto al pasaporte, se había dicho que él no estaba de acuerdo, ustedes ya lo tienen, que tendrá que estar aquí, nos mandan un documento que estará bajo resguardo de un órgano jurisdiccional. En efecto, Mónica, sí, ya el juez le otorgó el permiso de la suplencia del consentimiento paterno. ¿Esto qué es? Esto es cuando un papá no se lo quiere dar, tú vas ante un juez y le dices, oye, por favor, otórgamelo por esto y esto y estas circunstancias. Entonces, fuimos ante el juez, le probamos que ella tiene que estar saliendo, tanto por trabajo como por familiarmente, su familia está en Miami, y el juez hizo un estudio total del caso y para nosotros es una excelente sentencia como la dio pensando sobre todo en el interés superior del niño, diciendo es un niño de dos años, un niño que obviamente es mucho mejor que viaje con su mamá a que se quede en México con terceras personas, aunque sea la abuela. Eso yo creo que cualquier ser humano dice, pues sí, es lo mejor para el niño que viaje con la mamá. Pero el juez tomó las precauciones necesarias para que el papá esté tranquilo. ¿Qué es? Si quieres tú explícale eso. El juez dicta la sentencia, pero cuida siempre el interés superior del menor que es Matías. Al dictar la sentencia dice, está bien, se le va a otorgar el pasaporte para que puedan hacer estos viajes, sin embargo, el pasaporte tendrá que estar bajo el resguardo del juzgado. Cuando tú necesites salir, me tienes que avisar con tiempo, a dónde vas, con quiénes van, en dónde se estarán hospedando, por qué tiempo estarán fuera del país, e incluso tienen que exhibir hasta los boletos de avión. Y al regreso tendrán el término de tres días para presentar el pasaporte y entregarlo nuevamente al juez. Entonces, con esto se le da certidumbre al padre de que el niño no va a ser sustraído, no va a tener información de dónde está el niño, todo el tiempo... Sí, está revisado, vigilado por las autoridades. Será informado de dónde está el niño y siempre atendiendo a ese interés superior del menor. Oye, pero a ver, todo el tiempo de las visitas allá por el monumento a Hemiciclo Juárez, que es donde tenían que ir, nunca fue el señor Gil, ¿verdad? ¿Y después sí lo vio? No, no lo ha visto, más o menos desde, yo creo que noviembre... Noviembre, más o menos. Ya no lo ha visto. Entonces, ¿qué más le da que tenga pasaporte el niño o no, si no lo ve? Y también nosotros, desde la demanda inicial del pasaporte, nosotros nos comprometimos a que no iba a intervenir con las visitas, aunque se reanuden. Nosotros se lo ofrecimos al juez y después hizo hincapié en la sentencia de que si el sábado la visita, bueno, Marjorie se regresará con el niño el viernes y se volverá a ir el domingo. Alma, ¿cuál es el ideal para Marjorie y para Julián también en cuanto a las visitas del niño? Porque eso es, ¿no? Yo creo que uno de los puntos más importantes... Claro que quién tiene al niño en tantos días y otros tantos días. Ahorita la guardia de custodia la tiene ella. Estaban decretadas provisionalmente todos los sábados una hora en el centro de convivencia, que es a donde él nunca acudió. En sentencia definitiva le estaban dando cuatro horas, pero con las enfermeras. El señor también dijo que no quería con las enfermeras. A él se le olvida que no es para supervisarlo a él, es para supervisar a Matías. Mati lo que tiene son inmadureces del sistema digestivo, que va a madurar gracias a Dios y algún día no las va a necesitar. O sea, ya cuando no las necesitan, ya no tienen que ir las enfermeras. Cuando ya él madure ya no tendrán que ir, obviamente. Pero mientras tanto no es ni que nosotros queramos ni podamos quitarle las enfermeras, ni que el juez quiera o pueda quitarle las enfermeras, porque se hicieron los dictámenes médicos y ahí es donde dice que él tiene que tener la supervisión médica. Entonces no es algo que sea voluntad de nadie. Sí, claro. Si no es a fuerza para todos. O sea, esto va para largo, porque no veo que es una solución pronta, ¿verdad? Pues bueno, nosotros estamos dispuestos a que se lleve el niño mientras se lo lleve con la enfermera. Claro. Pero él no. Perfecto. No quiero. Oye, cambiándoles de tema antes que se nos acabe el programa, ¿no estabas representando a Ninel Conde? No, bueno, sí, la representamos durante unos meses y llegamos al final de lo que nos había contratado para hacerlo. ¿Sí te pagó o no te pagó, Alma? Nosotros quedamos bien con Ninel. O sea, ¿sí te pagó? Nosotros no tenemos ningún problema con ella. Por favor. Pero ¿te pagó o no te pagó, Ninel Conde? Tú contéstale. Orlando Padilla, abogados, ¿pagó o no les pagó a Ninel? ¿Es sí o es no? Estamos pendientes. Los abogados se han pagado. Estamos pendientes. Estamos pendientes. Estamos platicando todo tranquilo. Estamos pendientes. Ninel, que tú no me metías con ellos. Ellos, que tú les pagabas, pero así... Gracias por ello. Gracias, Ninel Conde. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.